Hoy cada gol que marco en FIFA 23 es igual al tiro que tenga el jugador. El peor jugador tirando en FIFA es Matías Bani con 18 de tiro. Vamos, tú tiras mejor que él. Y el mejor es Robert Lewandowski. Y aquí tenemos esta ruleta con todos los números, del 18 al 99. Cada tiro representa el número de un jugador. Si sale 56 podré elegir a Kimpempe Flashback, pero no solo Kimpempe. También jugadores que tengan ese tiro. Formaremos nuestros dos equipos y luego nos enfrentaremos en una final de Champions. Empezamos. ¿Estás cansado de enfrentarte contra equipos que son muchísimo mejor que el tuyo? Nombre del partido, misión imposible 4. Si es así, dale click al link de la descripción que te llevará a YouSemenBuy, la página más barata, rápida y segura para comprar y vender tus monedas de FIFA 23. Y utiliza el código CHUSEY para ahorrarte aún más dinero. Vamos con la primera tirada. Empiezo yo. Hay muchísimos números. A ver cuál número sale. El primer número... Ojo, pinta bien. 79 de tiro. Ah, no, espérate. 92 de tiro. ¿Qué forma de empezar? Ahora nos vamos aquí, ponemos 92 de tiro y salen todos los jugadores que tienen 92 de tiro. Bueno, lo que estoy viendo. Zidane, Kevin Ebruin, Lacazette, Cruyff, Messi. Me voy a quedar con el mejor de todos. Zidane, 97. Yo estoy empezando a sospechar que tenéis la ruleta trucada, ¿eh? Vamos a ver qué números me sale a mí ahora. Vamos a ver... Uy, ojo, ojo. 89. Ah, no, 71. No me lo puedo creer. Se quedó en 71 de tiro. Seguramente haya jugadores interesantes. Un defensa central, por ejemplo. Aquí están todos los futbolistas con 71 de tiro. Aquí tampoco hay gran dudas, así que me voy a quedar con Lauren Blanc. Hemos empezado bien los dos equipos. Vamos ahora con mi segunda tirada a ver qué tiro toca. Y me acabo de dar cuenta. No va a haber porteros. Me acabo de dar cuenta. No va a haber porteros en este duelo. No, venga. El peor de todos. 45. 45 de tiro. Tenemos a Puyol. Y ya está. Porque ya los demás jugadores son un poco meh, la verdad. También está el mamut, pero sí, me quedo con Puyol. De momento, tres tiradas y tres jugadores iconos. Vamos a ver qué número me sale a mí ahora. Vamos a ver. 98. Lo estoy viendo allá a lo lejos. 98. O 25. No me lo puedo creer. Con este tiro no hay jugadores buenos. Y el mejor es Lenormand. Tragedia absoluta. ¿Con quién te quedas? Pues me quedo con Lenormand. No hay otra. Auténtica tragedia, la verdad. Vale, bien. Tu equipo ya empieza a empeorar. Es verdad que aún quedan muchas tiradas. Tercera tirada para mí. A ver qué tiro sale ahora. Vamos, 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 vamos. Va. Una buena. 91. 91, 97. ¡Venga, hombre! 97 de tiro. Aquí me espero un Messi, un Mbappé, un Haaland. Bueno, jugadores muy buenos. Ya empezamos aquí ya con las desigualdades. Tenemos a Messi, Benzema, Haaland, Mbappé, Puskas y Papin. Pues no hay duda, me quedo con Messi y Tots. ¿Sabes esto de las bolas calientes en Champions? Pues lo mismo, pero con la ruleta. Vamos a ver qué número me sale ahora. 91, por favor. No me lo puedo creer. 68. Bien, bien. Está bien. Mal tiro, pero seguramente hay un buen central. Tenemos a The League, Fernando Hierro. Mira, no está mal, ¿eh? No está del todo mal. Pues sí, me voy a quedar con Matías The League, Tots. Tres tiradas y tres centrales. Habrá que buscar ya un delantero, ¿no, Javi? ¿Te imaginas que todo mi equipo está lleno de defensa? No serás capaz. Venga, va. Otra tirada para mí. Es verdad que tú ya tienes la defensa completada. A mí me faltan defensas. A ver, ¿con qué jugador sale ahora? Bueno, ¿qué tiro sale ahora? 49. Me quedo con el mejor de todos. Vale, sí. Vamos con mi cuarta tirada. Vamos a ver si por lo menos sale algún delantero. Que solo tengo defensas. Vamos a ver qué número sale. 90. 90 de tiro. Ojo, 39. No, otra vez. Vamos, 39. Vamos, bien. Pero es que ya la ruleta me ha troleado como tres veces o así. Tenemos a Rubén Díaz. Bueno, vaya tragedia. Tragedia absoluta. ¿Con quién te quedas? Me quedo con Axel Distasi porque Rubén Díaz, tragedia. Este partido promete. Venga, quinta tirada para mí. A ver, ¿qué tiro sale ahora? Vamos, va. Un tiro bueno. Uy, 93. No, 93 de tiro. Vamos. Tenemos a Neymar Pele. Bueno, bueno. Tiramos la casa por la ventana. Me quedo con Neymar Tots. Bueno, pues a este paso ni me presento al partido porque para la que me vas a meter va a ser imposible competir. Ojo, por favor. Un número decente, por favor. 86 de tiro. Casi acaba en 35. Tenemos a Modric, Bernardo Silva y poco más, ¿eh? Poco más. Es que estoy pensando y creo que a Blanc al final lo puedo poner de centrocampista. Así que ya tenemos un centrocampista defensivo. Y estoy en busca de un delantero, así que estoy entre Bernardo Silva y Garrincha. ¿En serio? Yo elegiría a Modric de una. Blanc y Modric en el centro del campo. Más convencido, me voy a quedar con Modric Totti. La verdad es que yo quiero que me toque un tiro no tan alto porque me gustaría un centrocampista. También un defense. A ver cuál sale ahora. Mira, oye, no está mal. 83. Un centrocampista seguro que hay con 83 de tiro. Pedri Tots, Xavi Alonso y ya está. No, no. No hay más. O sea, no hay duda. Me quedo con Pedri. Veamos, te digo, equipazos se te está formando. Vamos a ver qué número sale. 76 parece o 54. 54, 54 al final. Mira, tienes a Desailly, Maldini. Yo me quedaría con Maldini, un lateral izquierdo. Descartando jugadores, me voy a quedar con Maldini. Séptimo jugador para mi equipo y la verdad es que los dos equipos no tienen nada que ver. A ver, qué tiro sale ahora. Ojo, 98. No. Acabo el 98. Bueno, qué locura, no me lo estoy creyendo. Qué injusto, tío. Qué auténtica locura. Para mi equipo están tocando los números más altos. Messi, que ya tengo el Tots, no puedo elegirlo. Cristiano o Harry Kane. Fácil elección. Me quedo con el bicho. Por favor, yo solo pido un delantero para mi equipo que no tengo. No tienes delantero. No tengo delantero. A ver, el tiro va a ser el de... 70 de tiro. Bueno, a saber tú lo que me encuentro por ahí. Yo elegiría a Davis para ponerlo de centrocampista o ponerlo de banda izquierda. Sí, es lo que va a hacer. Me quedo con Davis. Quedan pocos jugadores para completar mi equipo. Próximo tiro va a ser el de... Ojo, pinta bien. Es que qué suerte tienes, tío. Está bien, 80 de tiro está muy bien. Es que qué suerte tienes. Está muy bien. Kimmich, Teo Hernández, Toti, Casemiro. Como no tengo lateral, me voy a quedar con Teo Hernández, Toti. Es que a este paso, viendo mi equipo, voy a tener que jugar con Alfonso Davis de delantero. Vamos a ver qué número sale, por favor. 89. No me lo puedo creer, 19. Es que no me lo puedo creer. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El equipo que se me va a quedar va a ser el peor equipo con el que hemos jugado alguna vez entre nosotros. ¿No hay jugadores con 19? ¿Cómo? Pues no hay jugadores con 19 de tiro. ¿Cómo es? ¿En serio? Mira, te voy a dar el comodín de ponerte a Pelotcho Rosa. ¿Te parece bien? Ojo, eh. Sí. No se me había ocurrido, eh. Bueno, pues Pelotcho Rosa ha salvado, entre comillas, tu equipo. Próximo tiro para mi equipo va a ser el tiro de... ¿72 de tiro o 50? Bueno, 50. 50 de tiro. Está Ferdinand. Makelele, sal y va. Sí, no hay duda. Me quedo con Río Ferdinand. Pues todas las esperanzas de ganar el partido contra ti se basan en Pelotcho Rosa. Vamos a ver qué tiro tengo. No me lo puedo creer. ¿Yo cómo supuestamente debo competir contra tu equipo con estos jugadores? Ya está. Me voy a quedar con el que tenga más ritmo para ponerlo de lateral. Me voy a quedar con Konate. Vamos con otra tirada a la ruleta a ver qué tiro sale ahora. Bueno, 47. Sí, bastante mal. Muy mal. Me voy a quedar con Makelele, creo. Sí, para terminar ya el centro del campo. Solo pido un delantero decente, por favor, para mi equipo, para poder intentar competir. Vamos a ver, 88. Oh, 52. Madre mía, qué tragedia, tú. ¿Dónde está la cámara oculta, tío? No hay jugadores malos, eh. Makelele, que no puedes elegirlo. Yo ya tengo a Makelele. Desairí. Oye, no hay jugadores malos, eh. No hay jugadores malos, lo que pasa que son todos defensivos. Pues me voy a quedar con Desairí para ponerlo de centrocampista también. Mirada, a ver cuál será el último tiro que sale para la ruleta para mi equipo. Ojo, 95. 95, vamos. Madre mía, qué locura, tío. Es que hasta me siento un poco mal, eh. De verdad. No tiene sentido. Tenemos a Nazario, Courtois. ¿Cómo? Courtois, ¿en serio? ¿Qué hace Courtois con 95 de tiro? Y no hay duda, me voy a quedar con Nazario para terminar mi equipo. Esto es indignante, la verdad, eh. Yo, la verdad, que no sé qué afecha con estos duelos. Vamos a ver qué número sale. Por favor, 96. 91, por favor, se lo pido 91. Vale, bien, menos mal. Por fin, 91. Hasta me alegro por ti, la verdad, me alegro por ti. Tenemos a Zidane, Ronaldinho, Nkunku, vale, si jugadores más interesantes. Pues me voy a quedar con Nkunku Tots. También está Mbappé, por si lo quieres. ¿Rectificas? ¿Cambias de opinión? No, no cambio de opinión, me quedo con Nkunku Tots. Aquí tenemos nuestros dos equipos en FIFA 23. Mi equipo, yo voy con todo, 4-2-4. Y mi equipo, yo creo que la única forma de competir a mi hermano es con 5 atrás. No hay dudas, yo voy como favorito, pero eso igual juego una mala pasada. Vamos con la final de Champions. Pues aquí están los jugadores saltando al terreno del juego. Ahí está Pelocho Rosa. Venga, pues empieza el partido. Cuidado que va Pelocho Rosa, cuidado. Vamos, Pelocho. No, qué parada. Ahí va Messi, le pega desde fuera. Ojo el rebote. Cristiano. No. Qué paradón, por favor. Que no es portero. Y vaya paradón que se ha hecho. Vamos, Nazario. Esta no fallo. Se la ponemos a Cristiano. No. Ojo, Neymar. Gol de Neymar, vamos. Neymar tiene 93 de tiro, 93 a 0. Vamos, Pelocho Rosa. Vamos. No. Solo contra el portero. Pelocho Rosa, vamos. Eso es, vamos. Remontas el partido 93 a 99. Claro, es que Pelocho Rosa es mucho Pelocho Rosa. Ahí va Cristiano. Chuta desde fuera. No, el rebote. Cristiano. Qué paradón. Ponemos el centro. Vamos, Messi de cabeza. Sí, venga. No. Ojo, el rebote. Eh. Uh. Madre mía, qué cerca. Que no pita final el árbitro. No pita final. Vamos. Pelocho Rosa. No. Vamos. Gol. Vamos. Pelocho Rosa está siendo el jugador que te está dando la vida. 93 a 198. Venga ya. Chuta, Nazario. Otra vez al larguero. Venga ya, tú. Al corso de ahí para Blanc. Blanc para Pelocho Rosa. Vamos, Pelocho Rosa. Gol. Eso es, Pelocho Rosa. Vamos. 297 a 93. Yo no sé por qué te he dado la opción de elegir a Pelocho Rosa, la verdad. No lo entiendo. Va Neymar Junior dos Santos Obreiro. A ver, Neymar. Qué buena. Vamos, Neymar. ¿Cómo? Qué golazo de Neymar. Vamos. Le cortamos distancias. Vamos. Vamos, Nazario. Venga. Chuta, Nazario. Eh. Gol de Nazario. Vamos. Gol de Ronaldo Nazario que tiene 95 de tiro. 281 a 297. Minuto 89. Cristiano. Ahí va Cristiano. No me lo puedo creer. Vamos, bicho. Ahí va Cristiano. Cristiano. Gol de Cristiano. Vamos. Gol de CR7 en el descuento. Vamos. Vamos, Cris. Eso es. Remontamos el partido en el último suspiro. Y me llevo a la Champions League donde cada gol es igual al tiro del jugador. Y ya está. Sacamos de centro y final del partido. Ahí está, final del partido. Ha sido un buen partido, la verdad. Muy orgulloso de mis chavales. Pelocho Rosa lo ha dado todo. Pelocho Rosa ha sido el que te ha dado esperanza. Ahí está la Champions del City, la primera en su historia. Ahí está, campeones de Champions. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Si queréis más esto de goles igual a, no sé, por ejemplo, regate del jugador, ritmo del jugador. Dejadlo abajo en los comentarios, dadle a like y suscribíos para más. Y bueno, por aquí te dejamos un vídeo que si no lo has visto estoy seguro que te va a encantar. Adiós. Adiós.